No vayan a resbalarse Dígamele a Marta que todo el tiempo la estoy buscando Y que todo el día tengo presente su santo nombre Desde que el día amanece entro en mi tranquilidad Cuando la noche oscurece es cuando empiezo a pelidar Desde que el día amanece entro en mi tranquilidad Cuando la noche oscurece es cuando empiezo a pelidar Música 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 Si pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se traslada el pensamiento No tendría motivo para momento tan doloroso Porque así estaría al lado de ella en todo momento No tendría motivo para momento tan doloroso Porque así estaría al lado de ella en todo momento La noche con su silencio más me hace recordar Porque así mi pensamiento se concentra más y más La noche con su silencio más me hace recordar Porque así mi pensamiento se concentra más y más Música 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 Música